porque la policía está buscando por todos los rincones a un conductor que atropelló a una mujer que está viva de puro milagro. Y es que la víctima se encontraba cruzando un paso de peatones. Vamos directamente con Víctor Cordero, quien fue a buscarla. La encontró y nos tiene el relato. Muy buenas noches, Víctor. Te escuchamos. ¿Qué tal? A ver, Priscila, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en el cuartel general de la policía de Santana. Todo ocurrió a plena luz del día. Esta pobre señora fue enviada al hospital, platicó con nosotros y nos contó su pesadilla. Y del conductor que casi le quita la vida, ni sus luces. El pasado 7 de junio, la señora María Josefina González fue embestida por una camioneta de carga tipo Ford Transit mientras cruzaba la calle. Fue una cosa terrible. Al venir caminando, yo contenta a mi casa para preparar comida, recoger mi nieta de la escuela. Igual fue mi sorpresa que antes de llegar a la esquina me impacta el carro en mi mano derecha. Los hechos ocurrieron en la esquina de la Orange y la McFadden, en la ciudad de Santana. Y la señora Pina, golpeada y mayugada por todo el cuerpo, no daba crédito al ver que el conductor del auto que por poco la mata, se daba a la fuga. Afortunadamente, todas mis compañeras, mis vecinas, se rodearon de mí, me protegieron, me ayudaron a que me sentara y que no estuviera haciendo esfuerzos ni nada. Le llamaron a la ambulancia, le llamaron a los paramédicos y de inmediato llegaron y me levantaron, me llevaron al hospital. Tirada en el suelo y abandonada como si fuera una basura, la señora González pensó que eran sus últimos respiros. Fue uno católico, creyente en la Santísima Virgen María y en nuestro Señor. Yo le pedía con todo mi corazón que me protegieran. Mi familia me estaba esperando, mi familia esperaba encontrarme cuando vinieran de trabajo. Afortunadamente, no pasó nada grave, algo doloroso, pero afortunadamente estoy viva. Con todo y sus moretones en el brazo, la mano y el rostro, esta abuela dice no tener malos sentimientos para el conductor que por poco acaba con sus días, pero eso sí, el mensaje es muy claro. El vivir con el rencor en el corazón es lastimarse uno mismo. Lo único que yo le pido a esta persona, si él está viendo este mensaje, que se entregue. De acuerdo a la policía, el sospechoso manejaba esta camioneta de tipo Ford Transit de año 2015 a 2017. Tenía barba y también una gorra de béisbol. Si usted sabe algo, llame a la policía de inmediato. Es el reporte que tengo en vivo desde Santa Ana. Yo soy Víctor Cordero, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.